Elecciones 2019 Con tu participación en Tamaulipas, tú decides Gracias por acudir a votar en esta elección local 2019 Con tu participación, confirmamos que Tamaulipas cuenta con ciudadanía y fortalece su democracia Por tu participación, el YETAM te dice Gracias, muchas gracias En Tamaulipas todos hacemos la democracia, todos somos YETAM Música